No, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Mientras ingresan todos los asistentes, mi nombre es Marila Rocha, les estoy dando la bienvenida en nombre de LACNIC a todos los asistentes a este nuevo webinar que estamos iniciando junto a otras instancias preparatorias de LACNIC 40, LACNIC 20, LACNIC 2023. Este es el segundo de cuatro instancias que hemos organizado de manera previa al evento, el evento que se celebrará del 2 al 6 de octubre en Fortaleza, Brasil. En esta oportunidad tenemos un webinar que se denomina Camino hacia redes IPv6 Only y para esto los voy a dejar en breve en contacto con los panelistas de lujo que tenemos en este webinar sin dejar de recordarles que el webinar está siendo grabado. Van a poder recibir a través del chat y también en la página web del evento van a encontrar el link con la grabación y también hacerles saber que tenemos interpretación simultánea al español, inglés y portugués. Pueden seleccionar el idioma que es de su agrado en la parte de abajo de la pantalla haciendo clic en el idioma que prefieran. Así que bueno, sin más que decir, ahora sí, Antonio Moreiras, bienvenido. Te dejo el webinar todo tuyo, así que adelante. Gracias, Mariela. Para los que no me conocen, soy Antonio Moreiras, trabajo en NICBR, junto con Eduardo y con Anderson que están acá con nosotros. Vamos a participar de este webinar junto con la gente de la CNIC en la próxima edición de la CNIC, en la CNIC 40. Como Mariela mencionó, ese la CNIC será hecho en Brasil, en Fortaleza, se hará del 2 al 6 de octubre en Fortaleza. Vale decir que para los que no conocen, principalmente los brasileños, que bueno, sé que hay gente de otros países que nos están acompañando, pero los que nunca fueron a un LACNIC, un evento LACNIC y están acá en Brasil, vale la pena ir a Fortaleza para acompañar el evento. Fortaleza es una ciudad maravillosa y el evento de la CNIC es muy importante. Es allí donde se definen las reglas de distribución de IPs. Tenemos eventos técnicos y tutoriales. En el tutorial que vamos a hacer en el LACNIC presencial, vamos a enfocar especialmente con las prácticas también correspondientes en cómo configurar una red IPv6 only, una red solamente IPv6 con data center. ¿Cómo logro poner en el data center un servidor web o de otro tipo que solo tenga IPv6 configurado allí, pero que alguien desde afuera en otro lugar que solo tenga IPv4 también logre acceder a ese servidor a través de IPv4? ¿Cómo logro configurar entonces la red de tal manera que internamente todo en esa red es IPv6, pero afuera hay visibilidad desde IPv4 hacia esa red? Hoy vamos a hacer en una forma un poco abierta. Eduardo les va a explicar en breve. Les va a contar sobre cómo se hace desde afuera hacia adentro para acceder a un internet IPv4 teniendo solo IPv6 en mi red, lo que también puede servir para redes de usuarios. Como alguien desde afuera que está utilizando IPv4 y puede acceder a servicios, aplicaciones, IPv6 only dentro de la red. Hoy daremos un pantallazo, algo superficial, pero para que sea más didáctico, más explicativo, para que entiendan qué tecnologías se utilizan, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En el webinar, disculpen, en el tutorial que será presentado en el ACNIC 40, vamos a dar detalles, vamos a hacer la configuración paso a paso, cómo se hace en la práctica. Bueno, entonces, son muy bienvenidos los que están viéndonos por YouTube. Bueno, ya nos preguntaron si va a haber un certificado. La gente está acostumbrada con nuestras lives. Esta no es una live de un ACNIC. Este es un webinar de la ACNIC. Se está haciendo en simultáneo, en Zoom, con traducción simultánea, el español, portugués e inglés. Bueno, ahora estamos hablando en portugués. Y también se transmite por el canal de NICPR. Este webinar no emite certificado de participación, pero va a quedar grabado en el canal de NICPR. Ustedes pueden hacer preguntas tanto en el Q&A, la caja de preguntas y respuestas en Zoom, en el Zoom, como también por el chat de YouTube. Los que quieren hacer preguntas por el chat de YouTube, también pueden hacerlo. Hay gente de NICPR que va a traer esas preguntas acá para nosotros en el webinar. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Moreiras. Creo que es muy interesante comentar que no es el único tutorial que vamos a presentar en la ACNIC, en el evento de la ACNIC 40 en Fortaleza. Vamos también a hablar sobre RPKI, tutoriales sobre múltiples conexiones en Internet Exchange distintos. Entonces, vale la pena para los brasileños que nos acompañen, que ya nos acompañan acá en nuestro canal. Es una oportunidad de ir allá y conversar con nosotros y especializarse. Pero no solamente con los profesionales de NICPR. Hay mucha gente del ACNIC que va a llevar información para toda la comunidad. La comunidad, toda la comunidad va a participar. Entonces, vamos a hacer mucho networking. Es muy bueno decirlo para que la gente vaya hasta allí para realmente participar del evento. Bueno, que va a ser en Fortaleza, en Brasil. Va a valer la pena. Voy a compartir mis diapositivas para empezar a hablar sobre el webinar de hoy. Ustedes deben estar viendo la pantalla que habla sobre el camino hacia redes IPv6 only. Vamos a hablar un poco sobre la historia y la motivación. IPv4 surgió en 1983. Desde entonces, hemos utilizado mucho ese protocolo. Pero se fue agotando porque tiene una limitación de 4.000 millones de direcciones. Entonces, se crearon técnicas para expandir a la vida del IPv4. O sea, CIDR, DHCP, el NAT. Aun con esa expansión de vida, no fue suficiente. Tanto es que en 1994, o hasta un poco antes, empezó a desarrollar su nuevo protocolo para reemplazar el IPv4. En el 98 tuvimos una RFC que dejó como una norma la utilización del IPv6. ¿Cuál era la idea? Empezar a trabajar con los dos protocolos durante ese tiempo. Mientras el IPv4 se agotaba, empezábamos a trabajar con el IPv6. Pero, ¿qué vimos? El IPv4 se fue agotando y el despliegue del IPv6 siguió casi en cero. La gente tenía un poco de miedo, de temor de utilizar el IPv6. Y terminó postergando la implementación o el despliegue del IPv6. En 2011 empezamos con un marco. Porque hubo el agotamiento mundial de las direcciones del IPv4. Quedando solamente los stocks regionales. La gente siguió utilizando el IPv4 hasta que se agotó regionalmente. Se agotaron las direcciones disponibles para uso. Y el IPv6 entonces empezó a ser más utilizado. Y llegamos cerca de los 45% hoy, en 2023. Todavía estamos por debajo de la utilización. Cuando pasemos del nivel del umbral del 50%, vamos a estar ya como mayoritarios en Internet. Por ahora, el IPv4 sigue siendo mayoritario en Internet. Vemos entonces que el crecimiento del IPv6 todavía no está en un ritmo acelerado. Está siguiendo un ritmo lento. Cuando vemos gráficas de Google, por ejemplo, vemos que casi tenemos una línea, un nivel lineal. Entonces, va a llevar un tiempito para que seamos mayoritarios con IPv6 en Internet. El IPv4 sigue siendo utilizado. Entonces, la gente está utilizando técnicas para tener esa sobrevida. Entonces, surge la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a quedar con la doble pila, vamos a quedar con IPv4, solo con IPv6. Entonces, quisiera traer esta visión para nuestro público. Porque este es el momento de decisión. Nuestra situación actual. Estamos pensando en trabajar con IPv4 e IPv6 en conjunto. Incluso porque todo Internet está en IPv4. No podemos apagar IPv4 en este momento. Pero tenemos que empezar a operar con IPv6 para que un día tengamos IPv6 only y podamos desactivar IPv4. Pero en la situación actual, estamos trabajando con la doble pila, los dos protocolos a la vez. Está bueno decir que la máquina, cuando recibe los dos protocolos, IPv4 y IPv6, va a operar con ambos. Si el destino o el contenido que uno quiere acceder está solamente en IPv4, la conexión entrante será IPv4. Si el contenido está solo en IPv6, la comunicación será solo en IPv6. Cuando tenemos un contenido que tiene ambas direcciones, ambas IPs. Bueno, me gustaría explicarles cómo trabajan las máquinas, hasta porque el webinar anterior fue sobre Linux, cómo desplegar IPv6 en Linux. Ya sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer IPv4, poner IPv4 en Linux. Entonces, vamos a ver cómo la máquina trabaja con ambos. Tenemos la técnica llamada de Happy Eyeballs, lo que significa el trabajo con ambos protocolos. Tiene una leve ventaja, dando una leve ventaja al IPv6. Entonces, cuando uno quiere hacer un acceso a un contenido determinado en Internet, se empieza por la resolución de nombres. El cuádruple A y el app, cuádruple A para IPv6 y app para IPv4. Ejemplo.com, ejemplo.com.br, por ejemplo. Entonces, uno pregunta, ¿cuál es la dirección IPv6 del ejemplo.com y cuál es la dirección del ejemplo.com.br? Entonces, estamos buscando el cuádruple A y el A. Pero siempre vamos a estar, quedar en esta técnica como una conexión más rápida. Hay una leve ventaja con IPv6. Entonces, uno da cierta preferencia para el IPv6, pero si el IPv4 es más rápido en el tema de conexión, se va a mantener el IPv4. Si el IPv6 es más rápido, se mantiene el IPv6. El despliegue de ambos no perjudica a una red. Es bueno decir que es importante trabajar con doble pila, incluso porque Internet está toda en el IPv4. Y las direcciones se están agotando en la versión 4. Y podemos empezar a ver redes IPv6 y uno tiene que conversar con las redes IPv6. Entonces, hoy pensamos en trabajar con doble pila. Esa situación, sin embargo, no sabemos si se debe mantener en el futuro. Debemos pensar si debemos apostar a ambos protocolos para siempre. ¿Qué impacto produce tener los dos protocolos siendo ejecutados? Bueno, vamos a necesitar operar con ambos. Los gautes van a tener que estar pasando la información por los dos. Los proveedores necesitan operar con los dos. Los servidores de DNS, lo mismo. Los programadores, cuando tengan que programar aplicaciones, tienen que trabajar con ambos protocolos. Entonces, hay una cadena de trabajo para los dos protocolos. Y esto se debe repasar. Hay que pagar por eso. Alguien tiene que pagar por eso. Hay que desarrollar más cosas, operar con más cosas. Bueno, entonces, es un servicio que alguien va a tener que pagar. Entonces, el router va a tener una tabla de ruteo para IPv4 y una tabla de ruteo para IPv6. Espacios de memoria que podrían utilizar solo para un solo protocolo, pero uno tiene que pagar por los dos. Lo mismo para rutear el paquete. Hacer el procesamiento. O sea, podría ser eficiente trabajando con un solo protocolo. Entonces, trabajar en esa situación, teniendo ambos protocolos o la doble pila, es para el momento actual. Pero si queremos apostar a eso en el futuro, tenemos que saber que vamos a tener que pagar por ambos. Entonces, Internet se va a volver más cara, los dispositivos también, las computadoras, etc. Todos van a sufrir. La cadena va a sufrir. Tomando otro camino, vamos a apostar al IPv4. Es lo que se escucha mucho en esas discusiones con las redes IPv4 only. Hay gente que defiende que ese es el modus operandi del actual, del estándar actual. Todo el mundo ya está en IPv4, pero ya no hay más direcciones IPv4. Tenemos que pensar, entonces, cómo vamos a operar con la cantidad de direcciones que tenemos, que puede ser insuficiente. Entonces, uno puede intentar tratar de hacer una transferencia de IPv4. Eso trae un costo. Después, a veces la cantidad de IPv4 no será suficiente. Habrá que pensar en equipos como NAT, CGNAT, un NAT de gran porte. Y eso será una máquina traductora muy pesada. Una NAT que tiene su costo. Luego, vamos a pensar en hacer doble NAT, triple NAT, todas esas máquinas traductoras que tienen su costo. Uno va a tener que comprar máquinas. Entonces, hay que pensar en un data center, en un proveedor, para que nos brinde esa comunicación. No es solamente eso. También tenemos el almacenamiento de logs, los registros de los que utilizan este NAT compartido, este IPv4 que se comparte. Si tenemos un aumento de costo, tenemos que ver cómo vamos a sostener nuestra operación. Tendremos que tener, entonces, más recursos. Otra vez, estos recursos tendrán que, bueno, hay que repasar ese dinero, ese costo a la cadena. El usuario final va a terminar pagando más para tener todo ese acceso. Porque en la mitad del camino, bueno, hay que pasar para todos los extremos de la cadena. Entonces, si pensamos en la ley de la oferta y la demanda, ya no tenemos más IPv4. Entonces, lo que se ofrece es lo que ya no se utiliza, lo que resta, lo que sigue estando allí. Hay, entonces, una demanda muy alta cuando hay una, y tenemos una baja oferta y una alta demanda. Con eso, los precios disparan. Vamos a ver que ese costo se va a tener que repasar. Entonces, no es un muy buen escenario. Y nos gusta ver, encarar ese escenario mostrando la realidad que tenemos en Brasil. Cuando hacemos un análisis de los proveedores de Internet en Brasil, vemos que los proveedores más chicos trabajan mucho en redes IPv4 only. Y los que piensan en redes IPv6 hacia el futuro, vemos ahí los grandes proveedores. Bueno, tenemos que pensar quiénes son los que tienen dinero, recursos, son los grandes proveedores. Esos están invirtiendo en IPv6 y tienen recursos, tienen dinero. Y los que están invirtiendo en IPv4 son los chicos que no pueden costear los grandes. Entonces, están apostando al futuro con IPv4. Pero es importante ver cómo funcionan esos costos, porque eso tiene un impacto en la operación y también en el precio que uno va a repasar al cliente. Le decimos eso a los proveedores, pero pensando en los data centers, en los hosts, cuando tenemos servicios dentro de nuestro data center, uno tiene que proveer medios de proveer IPv4, servicios a través de IPv4, o productos, y productos que van a terminar siendo más caros. Tenemos entonces el camino que es la apuesta al IPv6. IPv6 para siempre. IPv6 se creó para reemplazar el IPv4. Permite la comunicación punta a punta, porque trabajamos con direcciones públicas. Entonces, la idea es no tener nada en el medio, dejar el camino libre. Entonces, tenemos ahí una gama de aplicaciones más fáciles de producir, pero con un problema. Todo eso exige estudio y la aplicación de algo nuevo. Mucha gente no quiere tener todo ese trabajo. Entonces, tenemos estos tres caminos y lo que podemos mostrar como ventajas y desventajas, bajo la perspectiva, por ejemplo, de un profesor. Cuando estamos explicando, enseñando todo eso a muchos administradores de red, queda claro que las redes IPv6 only, bueno, nos brindan un futuro más tranquilo, más calmo, porque no se repasan costos, no hay que incluir máquinas para traducción, y no hay que poner más máquinas en la mitad del camino que perjudican la comunicación punta a punta. Vemos entonces como un futuro mejor. Por eso hablamos con la CNIC y porque queríamos hacer este webinar, este tutorial sobre cómo crear una red IPv6 only. Esto es solo para que entendamos los tres escenarios posibles en el futuro y por qué terminamos mirando hacia ese escenario IPv6 only como un buen escenario. ¿Cómo llegar a tener una red IPv6 only? Primer paso, tenemos que empezar a trabajar con doble pila, no hay mucho que hacer con eso, y todo internet está en el IPv4. Debemos entonces migrar de a pocos hacia el IPv6. Entonces tenemos que desplegar IPv6. Bueno, quisiera agregar algo, unas palabras. Sobre el convencimiento de IPv6 only, o sea, de pasar para IPv6 only. Tenemos todavía que convencer a los técnicos sobre esto, los proveedores, los administradores de empresas. Me gusta recordar siempre algo que no mencionaste, que en IETF ya existe, donde se hacen las RFCs, donde se especifican los protocolos, donde se mejoran los protocolos. Ya existe una directiva que dice que todo lo que se desarrolla para internet debe funcionar con IPv6. En forma obligatoria, IPv4, soportar IPv4 en los protocolos nuevos, en cosas nuevas, ya no es obligatorio. Normalmente es lo que se soporta, porque casi todo el mundo usa IPv4. Pero ya es obligatorio hoy el uso del IPv6. Algo más que quisiera mencionar. Hablaste de los costos con relación al uso del IPv4. Todo proveedor con el cual conversamos en eventos, en cursos, cuando encontramos a la gente, nos encontramos con ellos. Todos ellos que ya implementaron, ya desplegaron IPv6, todos nos dicen que ahorraron, haciendo eso, ahorraron dinero. Porque, o sea, si comparamos con un costo de un CGNAT, no solo del costo del equipo en sí del CGNAT, pero también el costo para resolver problemas. Existen dificultades para desplegar IPv6, seleccionar una CPE, una masa más adecuada, sí. Pero los que hicieron, y muchos lo hicieron, ya tenemos proveedores con casi un 100% de usuarios en IPv6. Tenemos un 45, casi un 50% de usuarios globales con IPv6. O sea, mucha gente, bueno, si hay problemas, mucha gente encontró la manera de resolver esos problemas. Es posible. La gente dice que ahorró, hizo economías, tuvo un ahorro con esa medida. Y un tercer punto que quisiera mencionar, hablando de tecnologías, cuando hablamos de IPv6, lo pusiste como algo futuro. Pero, bueno, una de las tecnologías que aparece en el slide, en la diapositiva que va a aparecer, es el 464XLAT, que permite tener una red IPv6 only y IPv4 solo los dispositivos finales. Ya hay muchos proveedores que usan eso. En Brasil no es común, pero, por ejemplo, para operadoras móviles fuera de Brasil, eso sí es muy común. Hay mucha gente que utiliza el 464XLAT, también en datacenter, hay mucha gente. Solo quisiera agregar esto, ya podés volver a la presentación, Eduardo, y hablar de las tecnologías. Sí, estoy de acuerdo contigo, Moreras. Eso lo vamos a mostrar más adelante. Tenemos algunas opciones. Hay gente que está trabajando con IPv6 hoy, en redes IPv6 only. Pero ya pasando para un público más general, aquí está bueno destacar que vemos que, así con el 45% de utilización, hay mucha gente que ni siquiera empezó a hacer la implantación de IPv6. Como primer paso, pensamos que hay que comenzar a trabajar en doble pila y ponen IPv6 nativo. Y si ya estamos sufriendo la escasez de IPv4, hay que trabajar con él compartido. Si no están sufriendo esto porque todavía tienen bloques grandes, como universidades que solicitaron bloques grandes y todavía no necesitan compartir IPv4, IPv4, entonces trabajar con IPv4 nativo. Entonces, tenemos que trabajar con los dos protocolos. Para quienes todavía no han hecho nada, el primer paso que tienen que hacer es implementar IPv6 y luego si sufren con el tema del IPv4, que trabajen en modo compartido. En el momento en que hacemos eso, la red ya se estableció, quedó bien establecida. Y podemos pensar en un segundo paso, que es ir apagando de a poco el IPv4. Entonces, vamos a pensar en técnicas de transición para que IPv4 se mantenga operativo, no en toda nuestra red, pero sí en la máquina que hace la traducción o en el proxy, el proxy reverso, como estamos queriendo comentarles sobre los data centers. Entonces, ponemos a las direcciones IPv4 para trabajar en solo en una parte de nuestra red para llegar al tercer paso, que es cuando tengamos todo establecido en IPv6. Entonces, desactivar todo el IPv4, que va a ser solo desactivar la máquina traductora, que va a ser un paso a paso un poco más suave. Para quienes están haciendo preguntas sobre las diapositivas que están en portugués, en teoría, todo lo que yo estoy diciendo, lo que está escrito en las diapositivas, yo lo estoy diciendo. No se preocupen. Luego vemos cómo hacemos la traducción al español, por si quieren consultarlo. Pero todo lo que está en las diapositivas, lo estoy diciendo, o sea, lo pueden escuchar en la traducción. Y tenemos todas las técnicas como NAT64, DNS64, 464XLAT, SIT y SITC y el proxy reverso. Bueno, para el primer paso, que es el más difícil, que muchos tienen miedo de ponerse a trabajar en IPv6, Bueno, vamos a trabajar con IPv6 nativo y tener en mente en la red todo lo que funciona en IPv4. Si es esencial para ustedes, debe funcionar en IPv6. Entonces, no sirve poner IPv6 solo en una cosa, sino que hay que poner la red a funcionar en IPv6. Entonces, quizás tengamos que pensar en actualización de software. Si hay software que solo funciona con IPv4, debe ser actualizado o cambiado. O entonces, hablar con el programador, si es un software pago, para que implemente una versión que funcione con IPv6. Lo mismo con los equipos. Si tienen equipos muy anticuados, que no trabajan con IPv6, van a tener que pensar en cambiar esos equipos para que puedan soportar IPv6. Y lo vamos activando de a poco. No lo vamos a hacer todo de una vez, sino que lo hacemos en una parte de la red, se hacen ensayos, se hace un laboratorio para probarlo. Y de a poco se ve ampliando a la red y pronto vamos a tener IPv6 nativo en toda la red. Y uno de los puntos importantes que señalamos cuando damos clase es tener un plano de direccionamiento. Aunque tengan un plan del NIC-BR o de la NIC de IPv6, enfóquense en hacer un plan bueno para no tener que volver a hacer un trabajo futuro. Aprovechen, vean el webinar pasado que fue sobre Linux y habló sobre el plan de direccionamiento. Y si tienen alguna duda, pueden ir a nuestro tutorial en el evento, sacarse una duda con nosotros. Pero al comienzo, hacer un buen plan para no tener que volver a hacerlo, o sea, hacer nuevamente el trabajo en el futuro. Y luego, aplicación de IPv6. Y para quien ya está en la red con IPv4 nativo, sería la mejor de las situaciones. Pero si están sufriendo la escasez, piensen en alguna técnica para compartirlo. Vamos a mostrar las técnicas posteriores del segundo paso, que se podrían utilizar también porque ahorran IPv4. Pero en este primer paso, lo que vemos en Brasil como lo más común, es que se trabaje con Cegenat. Y ahí terminamos teniendo esas dos capas de NAT, el NAT en la casa del cliente y el NAT a nivel del proveedor. Y recomendamos utilizar la que es 100.64.00 barra 10. Se los vamos a explicar con un ejemplo. Entonces, ustedes están aquí en su red y ya sufren la escasez de direcciones IPv4. Aquí tenemos la casa de un cliente que necesita tener IPv4 en su casa. Va a utilizar IPv4 privado. Y va a suceder que hay un NAT en el router de su casa y va a traducir IPv4 para otro IPv4. En el caso, dentro de su casa, es IPv4 privado. Si tiene suficiente IPv4 públicos, lo puede traducir para un IPv4 público. De no ser así, lo va a traducir para un IPv4 privado. Y aquí es importante que sean redes privadas diferentes. Entonces, si estoy deseando 192.168, no lo puede traducir para el mismo número. Entonces, tenemos que utilizar, por ejemplo, la red 10. Y ahí transitar dentro de la red hasta el CGNAT. Y aquí va a traducir de la dirección privada para una dirección pública. Y así se ahorran las direcciones IPv4 públicas colocándolo en el CGNAT. Pero recordando trabajar con IPv6. Entonces, IPv6 nativo aquí. Si lo que desea, lo que está intentando acceder es IPv6 y existe en IPv6. Entonces, va directo al IPv6. Si está en IPv4, va a tener que pasar por ese NAT en su casa. Y luego el NAT de gran porte, que es el CGNAT. Para llegar, obtener una dirección pública, comunicarse en internet. Y de ese modo, se mantiene la conectividad de IPv4. ¿Y qué es lo que decíamos de esa red 164 barra 10? Esa red es una red reservada para trabajar aquí en el CGNAT. En la red del proveedor. No dentro de la casa del cliente o de un cliente corporativo. Eso se utiliza 164 barra 10. Aquí es una red reservada para trabajar en el CGNAT. Y la traducción de un IPv4 privado para una IPv4 privada no es un problema, porque esto no lo utiliza ningún cliente. Entonces, es una recomendación de uso que está en la RFC. Entonces, trabajar en este primer paso con IPv6 de manera nativa, con direcciones públicas. Y en el caso de tener suficientes IPv4 públicos, se puede poner en todas las máquinas. Pero si no lo hay, pensemos en hacer un NAT en la casa del cliente. No hay suficiente IPv4. Un CGNAT allí en el borde del proveedor o de su red. Ese sería el primer paso para empezar, para iniciar con IPv6. Pasando a esta fase, tenemos que pensar en el segundo paso, donde vemos que el IPv6 va a trabajar nativo en nuestra red, porque ya lo hicimos en el primer paso. Y vamos a empezar a desactivar de a poco IPv4. Lo bueno de desactivar IPv4 en nuestra red es que de a poco nos comenzamos a preocupar en gestionar tan solo una red, una red de IPv6. Entonces, en nuestra red ya no precisamos preocuparnos con IPv4 e IPv6. Ya empezamos a solo gestionar una red única que es IPv6. Ahora, si el destino tiene IPv6, la comunicación se realiza totalmente en IPv6. Pero si sucediera que se desea comunicar con algún IPv4, entonces trabajamos con la idea de IPv4 as a service. Entonces, ahí vamos a guardar estas direcciones IPv4, que son pocas, son escasas. Las vamos a poner en pocas máquinas que van a trabajar con una transición o con algún tipo de proxy. Entonces, vamos a dejar IPv4 más para nuestras pocas. Entonces, esa es la idea del segundo paso. Ya hablando sobre algunas técnicas con las que podemos trabajar, tenemos el NAT64. Pensamos en una traducción stateful. Para quien no sabe lo que es stateful, es una traducción que guarda el estado. Entonces, vamos a traducir el paquete IPv6 en IPv4 dentro de nuestra red, trabajando en IPv6 para llegar al traductor, que lo va a traducir a IPv4. Las direcciones IPv4 públicas que vamos a tener, lo ponemos en la máquina traductora y vamos a trabajar con un prefijo muy conocido, 64FF9B, que es muy conocido, como decía, y queda mucho más claro para mostrar un diseño, un diagrama de cómo va a funcionar la red. Ahora, algo interesante de señalar sobre esta cuestión de los traductores es que no hay una traducción perfecta. Si hubiera traducción perfecta, podríamos tan solo utilizar el traductor y seguir con IPv4 y IPv6 y así sucesivamente. Pero como no hay una traducción perfecta, entonces debemos pensar en mirar de un protocolo para el otro, de IPv4 para IPv6. Entonces, por eso lo ponemos como segundo paso. Pero a medida que avanza internet en IPv6, van a ver que cada vez menos se va a utilizar la máquina de traducción. De ese modo, los problemas van a ser cada vez menores. Los clientes que solo utilizan servicios que son solo IPv6, ni siquiera van a necesitar la traducción, entonces ni siquiera van a sufrir. Es más para las máquinas que quieren tener una conectividad con una máquina legada que solo trabaja con IPv4. Pero tenemos que destacarlo. Como la traducción no es perfecta, es posible que algún software que no está preparado para IPv6 no funcione muy bien. Y algunas aplicaciones que llevan IPs en manera literal, en un protocolo, también es posible que no funcione. Pero tenemos algunas ideas y soluciones para ello. Y tenemos aquí una técnica que es auxiliar al NAT64, que es el DNS64, que funciona como un DNS recursivo de los hosts y tiene una cosa especial. Si no hay respuestas con el Quad A, que es IPv6, va a convertir la respuesta del IPv4 en IPv6, convirtiendo la dirección, utilizando la misma regla y el perfil del NAT64. Entonces, vamos a entenderlo bien. Cuando explicamos esto, a veces es confuso. Entonces, tenemos una cosa con nuestro cliente. Estamos viendo la idea de un proveedor. Puede servir para un data center. Cuando queremos hacer una cosa que sea allá afuera, que solo está en IPv4, solo en IPv6, entonces pueden ver que hay un data center que utiliza la táctica del NAT64 con DNS64. Entonces, vamos a dar ejemplos reales de data centers que funcionan así. Vamos a explicar un poco. Tenemos un cliente IPv6 y va a buscar ejemplo.com, va a buscar el registro IPv6, que es el Quad A o Cuádruple, porque no va a buscar registro IPv4, porque su red solo tiene IPv6. Entonces, va a buscar IPv6. Para esa red, ese cliente no tiene sentido buscar IPv4, porque al final no va a poder comunicarse. Entonces, le va a pedir ayuda a esta máquina DNS64, y el DNS64 va a buscar toda la cadena de los DNS autoritativos, buscando los registros cuadra ejemplo.com y puede ser que llegue a un momento en que el ejemplo.com el sitio al que quieren acceder no tiene pv6, entonces recibe una respuesta negativa, entonces el DNS64 dice pero este cliente está intentando acceder a algo que existe o es algo que está equivocado de la manera como lo digitó, vamos a ver si hay pv4, y entonces le pregunta por el registro A y ahí recibe una respuesta positiva diciendo que existe una dirección pv4 para ese dominio que es el ejemplo.com y dice, a ver, la pregunta vino sobre pv6 y yo sé que tengo una respuesta solo de pv4 entonces aquí está lo que es importante, va a construir una dirección pv6 con ese prefijo acá está al revés, es 9b y no b9 y va a poner la dirección pv4 adentro de la dirección pv6 esto está de manera didáctica las máquinas hasta lo aceptan de esta manera pero si desean ser más robustos en la manera como van a presentar a presentar el pv6 lo pueden transformar o sea va a tener una dirección pv6 con una dirección pv4 adentro del pv6 y va a creer que es una respuesta quad a y entonces va a avanzar entonces comunicarse con ese se va a comunicar con ese destino va a mirar el paquete utilizando su dirección de origen vean aquí el dibujo es esta dirección que está aquí se va a llegar aquí a esta máquina traductora el NAT64 y aquí que es lo que va a suceder una traducción de n para 1 y es una traducción que vamos a tener almacenada en el estado o sea el destino tiene una dirección pv4 adentro entonces lo va a poner aquí en el paquete pv4 donde va a ser la traducción del paquete pv6 para el paquete pv4 pero vamos a ver el origen es la dirección pv6 entonces lo guardan en una planilla y toma un pv4 público para ello y ahí va a hacer la comunicación con el servidor de destino va a recibir la respuesta va a mirar la planilla a ver quién hizo el pedido y va a saber que fue esta máquina y construye el paquete pv6 enviando ahora el origen del 64 ff9 y va a poner el destino en la dirección de la máquina que había preguntado porque se lo guardó en la planilla esa es la idea del NAT64 de NS64 acá solo estoy explicando el concepto ¿por qué? porque cuando vamos a aprender a configurar estas máquinas lo vamos a aprender en el tutorial que vamos a tener en el evento del ACNIC entonces NAT64 de NS64 estoy explicando el concepto si quieren aprender a configurar vayan a participar en nuestro tutorial ahora vamos a ver otra idea que es el 464XLAT que es una traducción doble por eso dice 4-6-4 porque va del 4 al 6 y del 6 al 4 entonces vamos a trabajar con dos implementaciones de traducción una que se llama CLAT y la otra que se llama PLAT PLAT es ni más ni menos que el NAT64 es el concepto de la explicación anterior utilizado en esta técnica ¿por qué se desarrolló? porque nosotros vamos a intentar dar una dirección IPv4 a nuestro cliente a nuestra máquina de origen aunque no tengamos direcciones IPv4 públicas suficiente le vamos a dar una dirección privada porque puede ser que haya una aplicación del lado del cliente que necesite un IPv4 para funcionar y ahí vamos a utilizar esa traducción doble vamos a verlo con mayor facilidad con el diagrama vamos a utilizar CLAT del lado del cliente que puede ser en el propio dispositivo o en el router entonces solo para darles una idea Android el propio celular ya tiene esa función CLAT y OS para comparar no la tiene porque ya obliga a todas sus aplicaciones a funcionar en redes IPv6 only o por ejemplo los iPhones que tenemos en el proceso de Apple de recibir las aplicaciones no se puede subir una aplicación que funcione solamente en redes IPv4 tiene que ser aplicaciones que funcionan en redes IPv6 only entonces no hay un problema si su aplicación ya funciona en redes IPv6 no hay que pensar en los legados pero puede suceder que tengamos dispositivos más anticuados que necesitan una dirección IPv4 para funcionar y ahí es que necesitamos el CLAT vamos a ver si lo entendemos nuestra red va a seguir totalmente IPv6 y en la red de nuestro cliente vamos a brindarle un IPv4 privado 192 168 12 pero a ver mis IPv4 públicos los guardo en mi NAT64 que es el PLAT entonces yo estoy sacando los IPv6 aquí de la mitad de mi red y estoy sacando IPv4 allí de manera privada entonces no estoy desactivando el IPv4 y estoy dando esta extensión en el NAT64 en el CLAT porque puede haber alguna máquina aquí que todavía exija una dirección un IPv4 y le vamos a dar un IPv4 privado porque no le queremos dar uno público y ahí es lo que comentábamos por ejemplo en CLAT se puede hacer en el router pero también esto sucede dentro del dispositivo como decíamos en el Android y es más fácil de entender aquí dentro de un diagrama entonces nuestro cliente que está necesitando un IPv4 quiere comunicarse con una máquina de internet IPv4 toda nuestra red está en IPv6 aquí en el medio entonces vamos a hacer que nuestro cliente envíe el paquete en IPv4 a la máquina que se llama CLAT la máquina va a hacer la traducción de IPv4 para IPv6 solo que vean pone la dirección IPv4 en la dirección IPv6 y va a transitar dentro de IPv6 en nuestra red solo que miren se toma la dirección IPv4 privada aquí hasta llegar al SPELAT al NAT64 y como voy a construir el paquete dentro del paquete IPv6 entonces voy a tomar la dirección de destino que es el IPv4 público le voy a poner el paquete de IPv4 pero vean el origen voy a no puedo usar la dirección IPv4 privada entonces tengo que hacer una traducción para un IPv4 público entonces aquí sucede aquello que les comentaba del NAT64 y logramos comunicarnos con el servidor IPv4 y a la vuelta sucede exactamente lo mismo el paquete IPv4 se traduce para el IPv6 del IPv6 se traduce luego para el IPv4 entonces eso es lo que hace el 464XLAT que a veces es posible tener que configurarlo en el cliente pero a veces puede ser que esté dentro de esté incluido dentro de la máquina como el Android que comentábamos entonces es eso es lo interesante que podemos comentar estábamos hablando sólo de comunicaciones salientes y qué pasa con las comunicaciones entrantes porque si hay una comunicación entrante que quiere ser IPv4 y toda nuestra red es IPv6 con estas dos técnicas no es posible por eso trabajamos con otra técnica también los casos previos resuelven esos problemas de conexiones salientes pero no de entrantes y acá tenemos SIT y SITDC SIT es Stateless IP para ICMP Translation entonces este es el significado de la sigla es decir es una traducción de pacotes IP e ICMP para que no tengamos almacenamiento de estado por eso lo hace de uno a uno de IPv4 a IPv6 luego publicamos los registros A y Quadri A en nuestro data center lo publicaremos para que todos puedan acceder a los servicios que están solamente con IPv6 y en caso de que sea necesario tener una conectividad IPv4 se realiza esa traducción así que vamos a poder utilizar este SIT DC para data center es una forma mejor de SIT tradicional porque hace un uso optimizado de IPv4 así que SIT es una técnica genérica SIT DC utiliza la técnica SIT pero optimizándolo para IPv4 y quedará más claro cuando veamos el funcionamiento de esa traducción de uno al otro tenemos la red IPv6 only y en esta máquina que nosotros denominamos BR vamos a tener nuestros IPv4 públicos lo que haremos es utilizar un mapeamiento de uno a uno solamente las máquinas que requieran una conectividad de IPv4 tendrán esto entonces acá tenemos la máquina 2001 de B8 12 3 4 1 será mapeada por este IPv4 público que vemos aquí entonces veamos tenemos una máquina externa es decir una conexión entrante a nuestra red se quiere comunicar con esta máquina que vemos aquí a la izquierda acá tenemos por ejemplo mi sitio web mi servicio de hosting y nosotros queremos que un cliente acceda a ese servicio lo que debemos hacer es publicar esta dirección IPv4 que tenemos como el mapeado aquí lo dejará dentro de este sit DC y enviará este paquete y qué es lo que sucederá después se realizará esta traducción entonces le coloca la dirección IPv4 de la máquina de origen dentro del prefijo para poder generar el origen y luego tendrá el mapeo así que acá tenemos el destino entonces lo que hará es comunicarse con nuestro servicio nuestro servicio responderá volverá a esta máquina que se encargará de la traducción y realizará la traducción del paquete de IPv6 a IPv4 aquí tenemos la dirección IPv4 que se carga en esta parte y la que fue mapeada de esta manera entonces podemos pensar en trabajar con SITDC junto con NAT64 pero también podemos pensar en la opción de proxy reverso acá tenemos nuestra red está IPv6 only acá tenemos nuestro servicio IPv6 y aquí tenemos el proxy también que trabaja como un proxy reverso o revertido entonces si nuestro cliente quiere acceder a IPv4 llegará a este proxy revertido que traerá el contenido del servidor web lo colocará aquí dentro y le dará una respuesta al usuario proxy lo que hace es buscar el contenido para la la parte que tiene la solicitud de IPv4 y eso estará aquí dentro porque dentro de nuestra red tenemos solamente IPv6 Moreira te gustaría hacer algún comentario para complementar estas técnicas de transición creo que lo que podríamos hacer es revisar y dar un poco más de contexto Eduardo algunas de las técnicas que has mencionado hasta el momento son técnicas adecuadas para que podamos tener cualquier tipo de host o cualquier tipo de equipo en la función del cliente estará solamente con IPv6 pero está accediendo a algo en internet que también tiene IPv4 o que solo tiene IPv4 de hecho no quería decir también entonces tenemos un cliente que es IPv6 only puede ser un host puede ser un celular una computadora un servidor cualquier dispositivo pero vamos a acceder a algo externo entonces podemos imaginarnos a un usuario que utiliza internet o también podemos imaginar un servidor en un data center entonces trata de acceder a una actualización de software o a una API de un servicio público en internet que solamente tiene IPv4 entonces tú estabas comentando algunas técnicas para esto mencionaste NAT64 junto con DNS64 y eso de alguna forma es un poco engañoso porque generamos una consulta al DNS se convierte la dirección a IPv6 algo precombinado y luego tenemos NAT que realiza una conversión y cambia los encabezados del paquete y lo manda luego a internet esa técnica es excelente funciona muy bien con una excepción no funciona cuando la aplicación de dentro no tiene soporte IPv6 es decir el software se escribió de una forma tal que no entiende direcciones IPv6 no trabaja con sockets IPv6 de ninguna manera y en esa ocasión en ese caso no se puede utilizar ni NAT64 ni DNS64 luego mencionaste otra técnica que es 464 SLAT y sirve para la misma situación pero en este caso logra resolver ese problema de cuando tenemos una aplicación que no conoce o que no entiende IPv6 así que tomaremos IPv6 convertido lo convertimos en un IPv4 privado que funcionará únicamente dentro de ese host y que es justamente la función de Selat y entonces lo que hacemos es engañamos a la aplicación la aplicación piensa que tiene un IPv4 pero en realidad es un IPv4 convertido que se uso en el propio celular y funciona como NAT64 genera otra conversión y manda el IPv4 a internet y todo funciona había algunos comentarios de que los celulares tienen eso pero que aún es difícil encontrar un CPE que tenga soporte para Selat entonces hay algunos que ofrecen este tipo de soporte y se puede utilizar pero bueno tú comentabas otra técnica que se puede utilizar en este caso y es proxy no el proxy revertido que tenemos aquí en la diapositiva sino el proxy normal el directo como un proxy web por ejemplo se puede configurar este proxy en el cliente yo tengo solamente IPv6 pero voy a acceder a algo que es IPv4 en internet y puedo utilizar proxy directo y luego sucede lo inverso también cuando hay alguien fuera en internet que solo tiene IPv4 y quiere acceder a un servicio yo solamente tengo IPv6 y aquí tú comentaste dos técnicas interesantes SIT o SIT DC que es una especie de NAT de alguna forma pero es algo que hacemos uno a uno y es estático porque no existe otra manera porque por ejemplo con NAT64 podemos hacer un mapeo de todo internet de una manera muy dinámica porque estamos utilizando IPv6 del lado de adentro e IPv4 del lado externo y toda internet cabe dentro de ese IPv6 interno podemos representar los 32 bits de internet en los 128 bits de la dirección IPv6 sin problema ninguno pero cuando lo hacemos a la inversa y queremos representar un universo IPv6 en un universo IPv4 es necesario que se haga uno a uno porque de lo contrario no funcionará así que de fuera hacia adentro es necesario un mapeo estático hacemos el IPv4 el IPv6 interno y se hace la conversión NAT que en realidad es SIT y la otra técnica que mencionaste que sirve para este caso es justamente la que vemos en esta diapositiva que es la del proxy revertido o inverso y es justamente cuando recibe solicitudes de internet las pasa por un servicio que puede ser por ejemplo IPv6 only va a recibir solicitudes IPv4 pero cuando se comunica con un servidor web entonces menciona que es IPv6 puede ser por ejemplo un servidor web también se puede hacer con Apache con NGX u otras cosas similares entonces simplemente era para separar un poco las técnicas es decir las técnicas del cliente al servidor el cliente accediendo a un servicio de internet que son NAT64 464 ZELAT y proxy directo y luego tenemos las técnicas que son para que alguien de internet acceda a un servidor IPv6 only e IPv4 que son proxy revertido o inverso y SIT en el tutorial de la CNIC hablaremos más sobre la configuración de estas dos técnicas que les acabo de mencionar proxy revertido y SIT además de la configuración de los servidores y de los servicios exactamente con IPv6 only en algunos casos representa algunos desafíos si no tenemos el IPv4 funcionando hasta hace poco tiempo era bastante difícil hacerlo pero hoy por hoy ya es más sencillo me parece que esa era la revisión que yo quería hacer ¿podemos seguir ahora o podemos pasar a las preguntas? bueno en realidad ya estoy casi terminando simplemente terminemos con las diapositivas y luego si pasamos a las preguntas ya puedes ir seleccionando las que responderemos bueno hablamos sobre el segundo paso y ahora falta el tercero paso tenemos que llegar a la red IPv6 only este es el camino que tenemos que seguir de eso se trata el webinar así que una vez que comenzamos desactivando de a poco el IPv4 de nuestra red y toda la internet sigue transitando hacia IPv6 y casi que ya no necesitaremos IPv4 llegará a un punto tal en el que podremos desactivar esta máquina IPv4 y entonces así simplemente desactivamos la máquina traductora o el servidor proxy con el cual estemos trabajando y así es donde tendremos todos los IPv4 públicos y no tendrá ningún tipo de impacto en el IPv6 simplemente desactivamos la máquina y listo ya no tenemos más IPv4 y tenemos nuestra red solamente IPv6 ese sería el tercer paso como mencionamos antes estamos pensando en el primer segundo y tercer paso y en algunas empresas ya están en este camino algunas en el segundo paso otras en el tercer paso pero hay muchas que aún están en el primer paso así que les quería compartir algunos casos de éxito para que lean después tenemos IPv6 only hosting punto com por ejemplo este sitio trabaja como data center totalmente IPv6 utilizan NAT64 y DNS64 y un load balancer para trabajar con proxy revertido entonces no se están preocupando con nada porque aquí con NAT64 y DNS64 tienen las conexiones salientes y luego las entrantes las trabajan con el proxy revertido y con HA proxy como un ejemplo de herramienta les vamos a mostrar cómo se configura todo esto durante el tutorial que tendremos en el evento de fortaleza pero con esto les quiero mostrar que ya hay algunos casos de éxito y que estos ya están en ese tercer paso Facebook también utiliza en su data center desde 2017 solamente IPv6 y trabaja solamente con proxys para poder cubrir a los usuarios que quieren acceder el contenido de Facebook a través de IPv4 allí hay un esquema de proxy si quieren leerlo hay dos proxys diferentes con un layer 4 y con un layer 7 y también hay otros casos este de Facebook es antiguo de alguna manera ya bastante viejo estamos en 2023 y esto es de 2017 ya hace 6 años que trabajan con redes solamente IPv6 por eso les quería compartir y luego este otro caso de una empresa suiza que es un data center que trabaja con IPv6 only y lo interesante de esto es que se puede pagar el servicio que ofrecen y el servicio IPv6 only es más económico es más en cuenta que tener un servicio con IPv6 y con IPv4 porque demanda más trabajo si recuerdan al inicio en las primeras diapositivas hablábamos de los costos trabajar con ambos implica varios costos entonces si no queremos IPv4 y queremos trabajar solo con IPv6 y con las técnicas de transición tendremos una operación menos dentro del data center así que eso se puede repasar hacia el cliente así que esto significa también un incentivo desde el punto de vista financiero les comparto esta idea y luego si quieren lo pueden revisar pero si necesitan que esté IPv4 dentro de sus servicios también ofrecen esa opción pero es un poco más costoso vamos a hablar más sobre esto en el tutorial simplemente lo queríamos compartir ahora y con esto terminamos nuestra presentación para pasar a las preguntas Moreira ¿quieres moderar la parte de preguntas? yo voy a dejar de compartir mi pantalla claro Eduardo comencemos con las preguntas no hemos recibido muchas quería hacer un comentario sobre esto de Facebook que comentabas recuerdo cuando estos grandes proveedores de contenido tal vez hacia el año 2008 o 2009 comenzaron a implementar IPv6 solamente teníamos IPv4 y ellos comenzaron con IPv6 utilizaban proxy para realizar la conversión es decir toda la estructura era IPv4 ellos colocaban un proxy revertido delante con IPv6 configurado para poderles dar soporte a los usuarios para que puedan ingresar vía IPv6 recuerdo que en aquel momento espero no confundirme me parece que no pero Facebook llegó a decir no nosotros no lo haremos de esta manera lo haremos de la forma correcta vamos a implementar IPv6 a nuestros servidores y ahora tú mencionabas que no es tan nuevo pero ya tienen la estructura IPv6 only y están utilizando las técnicas para ofrecerles IPv4 a los usuarios que así lo requieran así que es muy interesante pero bueno comencemos con las preguntas tenemos una pregunta de Samir internet libre que dice IPv6 se utilizará también para redes privadas o eso no es necesario voy a tratar de responder y luego si tú quieres agregar algún comentario lo puedes hacer Eduardo o Wanderson también a pesar de que yo parezco bastante joven en realidad cuando comencé a trabajar aún utilizábamos IPX en las redes corporativas era muy común tener servidores network pero todo ya estaba emigrando hacia IPv6 incluso en varios de esos servidores estaban migrando hacia IP en realidad discúlpeme yo dije IPv6 pero era IP existía esa convergencia tecnológica incluso las redes que tenían computadoras de Apple utilizaban Apple Talk existía IPX en el mundo network de Windows teníamos Apple Talk y luego ingresó internet en sí y todo comenzó a migrar hacia IP pero hubo una época en que teníamos tres protocolos en ejecución dentro de una misma red network IPX Apple Talk y también IPv4 era muy difícil gestionar todo eso yo recuerdo de la época de redes estaban celebrando yendo a almorzar a un lugar un poco más lindo cuando lograban quitar IPX cuando lograron quitar Apple Talk y lograron quedarse solamente con IPv4 así que me parece que dentro de una red privada es posible seguir utilizando IPv4 por un tiempo que no es definido pero a medida que las cosas sigan migrando hacia IPv6 y ya tenemos bastante IPv6 en las redes en internet a medida que eso vaya en aumento los equipos de redes también considerarán que es complicado gestionar todo esto y tratarán de presionar un poco más para que se deje de utilizar el IPv4 privado pero eso puede tomar mucho tiempo y tal vez sea cuando lleguemos al 100% de uso de IPv6 en internet ¿te gustaría agregar algún comentario sobre esto Eduardo o Wanderson? no creo que es mejor que respondamos más preguntas porque ya no tenemos mucho tiempo solamente quería hacer un comentario vi por ejemplo que Percy Venturo hizo una pregunta sobre un laboratorio para que el usuario pueda reproducir y tratar de hacer esto y sí lo tendremos en la CNIC 40 Fortaleza o sea se refiere a una especie de taller para que los usuarios puedan practicar así que no se lo pierdan tendrán la oportunidad de poner manos a la obra y trabajar con esas configuraciones puedes seguir sí Percy hizo varias preguntas interesantes en una de ellas pregunto qué tipo de empresas o instituciones a nivel mundial tienen IPv6 ya implementado por completo y en funcionamiento en redes corporativas en el ambiente de TI y de empresas creo que son pocas conozco pocos ejemplos en NICPR tenemos toda la red interna IPv6 funcionando tenemos también stack pero está funcionando adecuadamente pero en internet podemos considerar los principales jugadores de internet y todos tienen IPv6 por ejemplo Google Facebook etcétera diferentes servicios con IPv6 solamente quería agregar un comentario Moreira hay algunas empresas como Cisco por ejemplo que tenían una iniciativa de un edificio completo y solamente utilizaban IPv6 en ese edificio creo que Microsoft tenía lo mismo y ya hay algunas iniciativas en las que están utilizando solamente IPv6 en un edificio único y luego lo comienzan a expandir y luego lo van replicando en otros lugares Eduardo también mostró el ejemplo este de Facebook y este data center que tiene completamente IPv6 only ese data center de Suiza pero si no me equivoco Cisco ya tiene bastante en ese sentido de tener algunos edificios anteros que son solo IPv6 y me parece que Microsoft también no sé si LinkedIn también tiene algo similar y acceden solamente a IPv6 están comenzando con todo esto hay que tratar de lograr que cada vez más empresas y más instituciones adopten IPv6 donde están los funcionarios son las oficinas bueno el local el edificio hay una pregunta de Anderson Silva dice lo siguiente bueno él vino del chat de YouTube preguntó sobre un proveedor del link que tiene un tráfico asimétrico o sea el tráfico de IPv4 va por un lado y el tráfico de IPv6 va por otro entonces el camino que el IPv6 hace es peor como quejarse sobre de esto y cobrar las correcciones eso es algo incomún Anderson lo más común que vemos ese ruteo IPv6 que el IPv6 está incluso un poco mejor que el IPv4 bueno hay más cuidado porque es algo nuevo se hizo con más cuidado bueno entonces si uno vive una situación como esta hay dos herramientas técnicas que se puede utilizar una es extracto contractual y el otro se llama competencia o sea uno contrata otro proveedor es la mejor manera concorrente el contrata hay que contratar a la competencia bueno Moreira tal vez para vender nuestro pescado en algunos episodios tenemos un un podcast que tiene capa 8 o camada 8 y es un episodio más antiguo donde estábamos hablando sobre contratar un tránsito un tránsito IP cuál era la mejor manera y nuestro invitado dijo que existen casos donde la gente trata las políticas de ruteo de IPv6 en forma distinta al IPv4 y eso no es bueno en algunos casos el IPv6 se rutea sigue por otro camino y eso no debería ocurrir entonces creo que va un poco en la línea con lo que dijiste hay que contratar a otra a la competencia pues las políticas deberían ser iguales tanto para el IPv4 como el IPv6 si algo ocurre que hace con que el IPv6 vaya por otro camino eso no es bueno hay que investigar bueno otro comentario acá de Enrique que tiene más que ver con el webinar dice si un cliente puramente IPv6 que quiere acceder a un servidor puramente IPv4 ¿cuál sería la solución? un sitio reverso no para que el cliente IPv6 acceda a algo IPv4 en internet puede ser un NAT64 un 464 xDAT por ejemplo un sitio es al revés un usuario IPv4 que accede a un servicio en IPv6 ¿tenemos tiempo para más preguntas o tenemos que cerrar? Eduardo me dice que no no sé si alguien de la CNIC quiere concluir cierro yo cierro yo gracias a todos por todas las preguntas sabemos que hay mucho interés y bueno este es el segundo webinar para todos los que estén interesados en este tema seguir con este tema les invitamos como decía Moreiras al principio que se sumen al evento que pueden conectarse virtual o presencial solo tienen que registrarse ahí a la CNIC 40 la CNIC 2023 y el día 2 de octubre a las 14 horas de horas de fortaleza se pueden sumar al tutorial que puede ser remoto o presencial como les comento y bueno nada muchas gracias a todos por participar esperamos que se sumen y la grabación de este webinar va a estar en los próximos días también publicada así que nada gracias gracias a todos chicos Wanderson Antonio y Eduardo